Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara, la princesita, mi bomboncito de carne y hueso Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como habéis visto el título, os traigo un Jolly Express de chuminadas varias, sí Son cositas que tenía acumuladas desde hace bastante tiempo, no son las cositas aún del 11 del 11 Las cositas del 11 del 11 increíblemente, ya tengo bastantes en casa Sí, me han tardado algunas 9 días, he flipado de verdad este año con el 11 del 11 Pero tenía cositas acumuladas, eso que lo habéis metido en una bolsa para grabar, grabar, grabar Tenía una bolsa así ya, y he dicho, o grabo o se me va a juntar y la vamos a liar Así que tenía unas cuantas chorralitas para enseñaros, voy a grabároslo ya por fin Así lo veis, y lo que veis a partir de ahora del display, ya sea 11 el 11, gangas, super gangas Bueno, la primera chorralita que aparece por aquí, son dos pinzas del pelo y es que cuando las vi me enamoré Me costaron creo que 15 céntimos cada una, con envío gratuito y es que son unas pinzas del pelo Pero en forma de tijera Es una tijera Y la verdad es que me parece super nación de tener el pelo engancha de que se vea una tijera, pues no sé Son diferentes, cogí dos Y eso que dices, 30 céntimos, una chorradita Pues sale, he pedido Y chorradita Otra de las cosas que pedí hace, puff, cuando salió y ni siquiera he probado porque No sé ni por qué la pedí porque no me llamaba mucho la atención, pero fue el pum Dije, va, lo probaré Y ni lo he probado, ni si se lo probaré Esta esponjita está de silicona para aplicar la base de maquillaje Vale, que ahora sé que está en Mercadona, está en muchos sitios, es de lácteos Mucha gente lo ha probado con el sujetador y todo eso Pero bueno, yo dije, uy, no está mal, creo que eran 40 céntimos Dije, con carita y todo, dije, pues voy a probarlo, a verlo Por la tontería Pero por la tontería estaba aquí en el paquetito Guardadito, sin probar y sin nada Así que, espero animar por lo menos por decir Te has gastado 40 céntimos Pruébalo, aunque sea y ya dices ¿Es una mierda o no? Pero bueno, chorradita Otra de las cosas que tengo que enseñar que no es tan chorradita Eso sí que vale la pena Vale, son estas pegatinas Son pegatinas anti mosquitos Y es que A mí, durante todo el verano Y hasta hace dos semanas que por fin ha venido el frío frío Me han inflado, me han puesto de picaduras hasta arriba Pero picaduras con todo el brazo, pierna y todo hinchado A mí me daba miedo que ahí te harán la picada Entonces la verdad es que he recurrido bastante a la farmacia Para pegatinas de esas que le ponían en una esquina de la cuna o en el carro Para orientar los mosquitos de la marca Relé, de estas buenas Pero vale, 15 euros el paquetito de 25 pegatinas y tela También probé las de Mercadona Pero la verdad es que en el grupo de Facebook vi que recomendaban muchísimo estas pegatinas Que funcionaba muy bien, que hacía muchísimo el efecto Y una de las veces que el vendedor lo puso de oferta Dice, vale, vale ya Cogí creo que fueron dos lotes Porque tengo aquí dos paquetitos Y a ver, porque no me acuerdo ni cuantas venían Sé que pedí tres paquetes, vale Porque uno sí que lo utilicé Por eso tengo los otros dos aquí Y es que fijaros Vale, eso sí, vienen todos iguales Que se suponía que venían de colorines Pero a mí me han tocado todas iguales Las otras me vinieron creo que amarillas Vale, y esta pegatina simplemente se la pones en una esquinita Pones en algún lado Y hace que con el olor, se ve que tiene olor a citronela o algo Pues, ahuyente La verdad es que estaban bastante bien No sé que me costó cada paquete Pero muy barato en comparación con las otras Hacen su efecto Pedí más por si salían buenas Dije, jolín, voy a pedir un paquete Y salen buenas, tengo que volver a pedir Pedí eso y la verdad es que no he fallado en eso En eso sí que no es una chorra Otra cosita que sí que cogí Que ya la había probado Porque hice un pedido a Wincoins Y al final dije, bueno, me gustó mucho Dije, si vuelvo a pedir o las vuelvo a ver de oferta Pediré Son las brochitas estas de cola de sirena Que me encantan para aplicarme la base de maquillaje Me gusta mucho como deja el efecto Como es de tupida, todo eso Y la verdad es que las vi Así, con este brillo Las vi con estos colorcitos, súper monos La verdad es que estaban súper baratas Creo que se quedaban a un euro y pico O yo, veinte, euro treinta Me pareció mono Y dije, va, pues total Para tener siempre de repuesto Mientras las lavas o algo Y por el precio que tenían, escogí Creo que en Primor están por 5,75 Así que la diferencia es buena Y bonitas son un rato Otra chorradita mariconadita Sí, y es Calispress Está lleno de esas cosas Es este como celo Esparadrapo especial Para ponértelo aquí en el ojo Hacerte el rabillo Que tires y no te quedes sin piel No llevarte la piel de trasatiras Creo que me costó Treinta, cuarenta, cincuenta céntimos Poquito, poquito, poquito Y dije, bueno La verdad es que alguna vez He querido un día que sales Un día que dices Lo quiero llevar marcado Lo quiero llevar chulo Siempre recuerdo el celo Pero el celo no lo encuentro Por aquí en el escritorio Tengo que estar haciéndole así Para quitarle un poco el pegamento Lo pones aquí Y dije, bueno, pues Si esto es lo que aconsejan Y esto es lo que se usa mucho Vamos a probarlo ¿Que lo he probado? No ¿Lo pondré a prueba en algún vídeo? Sí Esto, básico Siempre tengo que tener Yo no sé cada vez que limpio las brochas Nunca los encuentro Los uso Luego los pierdo Se vuelan No tengo ni idea Pero me hacen falta Los cacharritos estos Para poner en las brochas Cuando las vas a secar Que se quede con la forma Muy, muy, muy Poquito dinero Y bueno Eso es algo que siempre tenemos Otra cosita es esto Que también lo he super recomendado En el grupo del Facebook Y es que el grupo de Facebook La verdad es que a veces Cuando entro es un peligro Porque dices Uy, uy, uy Pam, 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 pam Vas metiendo al carro Y al final Son estos mini botecitos Sí Van nueve chiquitines Y son bálsamos de tigre rojo oriental Yo uso el de mercado normalmente El tarro vale tres euros Me va super bien Da efecto calor Porque yo tengo varias contracturas en la espalda Entonces te lo pones Notas que quema, 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 quema Eso es porque hay malestar Y decían que estos llevan super bien El precio creo que era un euro diecisiete Los nueve tarritos Vienen super chiquitines Y me hizo gracia Porque aparte que es un barato Que te vas a algún sitio Que simplemente en algún momento Te llevas uno en el bolso Tener uno en la taquilla Cojos un poquito Te untas En ese momento Te quitas el malestar que tienes La verdad es que me pareció muy práctico Muy cómodos Muy cookies Muy chiquitines Y bueno Que la verdad es que Sí que lo he probado Uno de ellos Sí que lo he probado Lo he metido aquí para verlo Y quema O sea Si tienes dolor Quema Y por último Cuando salió la moda Cushion Salió el maquillaje de Mercadona Cushion Salió creo que el de L'Oreal Cushion Salió unos coloretes Cushion Todo era de la esponja De mojar y todo eso Yo me puse a cotillear por Aliexpress Y una de estas webs Que tiene maquillaje así bueno Que es No es chino chino Pero para ser Bueno es chino sí Pero es más de calidad Pues estuve viendo Y es que cuando lo vi dije Intento no coger productos para la cara Y cosas de esas De Aliexpress Pero es que Adoro los Minions Me encantan los Minions La gente está con la fiebre de la Bella Bestia Pero no Yo sigo con los Minions Y es esto Yo pensaba que iba a venir menos Porque me costó creo que 10 euros los dos Y es que fijaros Que monada ¿Vale? Viene así Lo abres Lleva un super espejo de Missha Fijaros la borlita De Minions Tiene su tapaderita Y entonces ya Abres el maquillaje Y tienes ahí Lo que es el maquillaje Cushion ¿Vale? Me pareció súper mono Aunque solo sea eso No sabía si podía encajarla De Mercadona O no Pero bueno Me enamoré del pato O sea Lo vi súper mono Y ponía que venía con Recambio Yo pensaba que venía Con recambio de la esponjita Pero es que no Viene también Con otro maquillaje Cushion Otra Recambio Y además pone Factor de protección 50 Así que genial Tiene la marca Missha La verdad es que ese vendedor Tiene muchísimas 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 ventas Os dejaré los links aquí abajo Porque en principio No hay ninguna cosa Que sea Clon Ni nada prohibido Y Lo bueno es que yo coge Un par de dos Pensando No sé Por qué Y me han venido dos Así que aquí tengo otro Que viene también Su recambio Su borlita Para el recambio Más El bote Son diferentes Uy Deciros que venía En un paquete Súper grande Con corcho Y decía Que grande Que es esto Que he pedido Y luego Venían las dos cajitas Pero venía corcho Por abajo Por los lados Por arriba Súper 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 Bien envuelto Y es que ese vendedor Ya os digo Tiene un montón de productos De misa Mascarillas Todo eso Que son muy buenos Y Que son totalmente Recomendados Así que Mis dos bases Cushion Con sus dos recambios Creo que no me llegaron Ni a los 12 euros Así que la verdad es que estoy Súper contenta Es el tono más claro Es el tono más claro Ya abrí uno Sí que Creo que es el ideal Para mí Así que Súper contenta Con mis minutos Y nada Hasta aquí el vídeo De hoy Que estas son las cositas Que tenía Acumuladas De Aliexpress De antes del 11 Del 11 He dicho Voy a grabarlas Porque ya De todas maneras Os tengo que hacer Otro vídeo De Nunca he comprado Ropa por Aliexpress Ni Wish Ni GTHI Ni webs De estas chinas Pero la verdad es que Como Estoy perdiendo un poquito De peso Estoy perdiendo volumen Y me veo un poquito mejor Como que me animo más A comprar ropa Y dejar de comprar maquillaje Y cosas de estas Porque ya os digo Que esto se ha acumulado Entonces la verdad es que Me he animado a hacer pedidos Y os tengo que hacer Lo que pedí Contra lo que recibí Sí Muchas cosas he acertado Otras me he quedado como Por Dios Pero bueno Así que espero que os haya gustado Que os grabaré en breve Ese vídeo Que seguro que A ver os gusta Para que veáis las cosas Que me estoy animando A pedir más cositas De este tipo por internet Así que bueno Ya lo veréis próximamente Que espero que os haya gustado Que espero vuestros comentarios Por aquí debajo Que muchos besos No me enrollo más Y hasta el próximo vídeo